I wish that we could be in unity Believing in hope and dreams Find a little peace in between For you and me Yo sé que todos buscamos la felicidad Es tiempo de dejar ese miedo atrás Qué bueno de sonreír con los demás Juntos somos más, we never look back Si el amor es lo que nos mueve Por dónde sé que vas, let's make up more to last Because we are better together Porque es el amor lo que nos mueve Sé que te atreves, because it is love Lo que nos mueve, sé que te atreves Say what you need to say Cause this street only goes one way And we only go up Cause tomorrow's another day Come on I know you got it inside you Just like the ocean, the sky is blue Life is about giving a hand Not giving up and that's when we come through Hola, súbete, ven conmigo, atrévete Porque así estamos unidos todos Juntos somos más, we never look back Si el amor es lo que nos mueve Por dónde sé que vas, let's make up more to last Because we are better together Porque es el amor lo que nos mueve Sé que te atreves, because it is love Lo que nos mueve, sé que te atreves Si el amor es lo que nos mueve